Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a WebTik Tutorial. En el vídeo de hoy voy a mostraros cómo descargar la aplicación Patreon en vuestro dispositivo Android. Así que vamos a seguir adelante y saltar directamente en el vídeo. En primer lugar, asegúrate de que tu dispositivo Android está conectado a un Internet estable. Una vez que lo esté, abre tu Play Store. En el cuadro de búsqueda de la parte superior, escribe Patreon y busca. Una vez que encuentres esta aplicación en el resultado de la búsqueda, haz clic en el botón Instalar para comenzar el proceso de descarga de la app. Ahora espera hasta que la aplicación esté descargada e instalada en tu Android. Una vez que lo esté, podrás ver el botón de Abrir. Púlsalo para abrir la aplicación en tu Android. Accede a tu cuenta si ya tienes una o si no la tienes. Introduce tu dirección de correo electrónico y sigue las instrucciones en pantalla. Así es como puedes conseguir fácilmente la aplicación Patreon en tu dispositivo Android. Si el vídeo te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa también el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!